Y el surtidor de hidalguía, manizales olorosas, bajo tu cielo de rosas Canta el viento su alegría, tan dulce es la tiranía De tu belleza preclara, que antes de que yo te amara, mi corazón te quería Ay, manizales de... Manizaleña linda, si escuchas mis canciones, no rompas corazones, vente conmigo y no te vas a esquivar Déjame saber si es verdad que saben a café, tus labios rosados y a cariño tu abrazo fiel Ay, manizaleña, si tú me quieres, dímelo y deja ya de ser Rompecorazones ¡Ole! Mi Manizales Eres orgullo de toda Colombia Y en sus ferias Goza con carbo toda su gente bella Oh mixto Y en sus ferias